Buenos días, queridos alumnos del Instituto de Bambusio. Continuamos entonces con el aprendizaje de esta serie de Qigong conocida como Hemos estudiado los movimientos 1 y 2, hoy día vamos a estudiar el movimiento 3. El nombre de este ejercicio es Separar el Cielo de la Vierta. El objetivo fundamental de este movimiento es regular el sistema digestivo utilizando el ascenso de la energía del vaso y el descenso de la energía del vaso. Ustedes saben probablemente que en medicina china conocemos la dirección de la energía de cada órgano. La dirección de la digestión, en el caso del estómago y el intestino, es descendente. La dirección del vaso es ascendente. Eso también tiene que ver con el sentido que recorren los canales de acupuntura sobre los cuales trabaja el chico. Bien. Entonces, el objetivo general de este ejercicio es ayudar a regular la digestión. Primero, como siempre, comenzaremos haciendo un pequeño calentamiento para soltar las articulaciones y poder trabajar con libertad posteriormente. Vamos a comenzar aflojando el cuello, soltamos arriba y abajo, puedes abrir la boca al final de la extensión para poder relajar el cuello eficientemente. Giramos a la derecha y a la izquierda. Inclinamos a la derecha y a la izquierda. Al principio del calentamiento, los movimientos son un poquito más pequeños. En la medida que el cuerpo se va flexibilizando y los músculos entran en calor, podemos hacerlo un poquito más amplio. Si practicamos. Si practicamos el principio del día, vamos a notar que el cuerpo está un poquito más rígido y le damos tiempo para que se acomode. Rodamos por delante. Rodamos por delante. Rodamos por delante del pie. Rodamos por delante del pie. Continuamos aflojando los hombros en círculos hacia atrás. Un movimiento se genera desde los hombros, no desde las manos. Piense que los brazos vuelvan muy relajados y solamente enfócate en los hombros. Cambiamos hacia adelante. Veamos. Ahora apoyamos las manos en los hombros y moviamos los codos hacia atrás. más amplio. Cambiamos hacia adelante. Muy bien. Balanceamos los brazos muy relajados. Alternamos uno arriba y otro abajo. estiramos un hombro y miramos hacia el mismo lado. Mantenemos uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ahora, conectamos las manos. Viste. Viste. Y rotamos las muñecas, codos. Movimiento redondito, en espiral. Las manos siempre en contacto. Invertimos. Invertimos el sentido del movimiento. Invertimos el sentido del movimiento. Eso. Presionamos. Presionamos las palmas una contra la otra con la idea de descender, pero manteniendo las palmas juntas. Sin despejar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora los dedos hacia adelante. La palma hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora los dedos hacia abajo. La palma hacia adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora los dedos hacia abajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora los dedos hacia abajo. En estos tiempos en que trabajamos mucho en el computador, con el mouse, con las manos tensas en el teclado, conviene repasar un poquito la relajación de las muñecas. Cambiamos al otro lado. Adentro y afuera. Estirando. Abriendo. Se va. Eso. Soltamos. Muy bien. Continuamos. Girando las caderas en círculo. Cambiamos al otro lado. Lo que queremos es dibujar un círculo conmigo, que sea bien redondito. Adelante. En diagonal. Al lado. En diagonal. Atrás. En diagonal. Al lado. En diagonal. Adelante. La cabeza más bien queda al centro. Es un movimiento con el centro del cuerpo. La cabeza más bien se mantiene en el eje. Ahora presionamos suave sobre la cadera. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Presionamos suave sobre la otra. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Presionamos nuevamente y insistimos un poquito más profundo. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio al otro lado. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Vamos a darle un descanso a la espalda. De qué manera. Estiramos los brazos. Apoyamos en la parte alta de los músculos. Y permitimos que la columna se alargue. El sacro hipoxis. Los últimos grupos de vértebras de la columna lateral. Bajan hacia el piso. La cabeza se relaja. El cuello se relaja. La espalda se estira. Mantén los brazos extendidos. Para relajar los músculos que sostienen la palma. Y manteniendo esa extensión. rodamos hacia la derecha. Manteniendo esa extensión. Rodamos hacia la izquierda. Cambiamos nuevamente. Y cambiamos. Última vez. Eso. Así le damos un descanso a la cintura. Después de estar sentados. Aprojamos las piernas un poquito. Sacudimos. Relajamos los músculos. Bien. Masajeamos suavemente las rodillas. Eso. Ahora. Hacemos círculos hacia adentro. Con calma. Sin apuro. Nadie me está persiguiendo. Nadie me está persiguiendo. Nadie me está persiguiendo. Cambiamos círculos hacia afuera. Eso. Muy bien. Bien. Ahora. Anclamos nuestro peso en una pierna. Y lideramos el tobillo de la pierna contrae. El mismo pie, pero hacemos círculos hacia el otro lado. Es. Cambio. Peso hacia el otro lado. Peso en la pierna derecha. Cambio hacia el otro lado. Ahora, separamos los pies, me apoyo con los codos en las rodillas, con la idea de bajar el saco del coxis hacia el piso y abrir las caderas separando las rodillas. Apoyamos las yemas de los dedos en el piso, estiramos atrás, volvemos a la posición anterior, apoyo, los codos, estiro mi columna, pero ahora vamos a llevar un hombro hacia adentro, dos pasos atrás. Cambiamos, otro lado, un hombro adentro, el otro atrás. Repetimos al otro lado. Y cambiamos. Un principio de la medicina china básico es que para que haya salud tiene que haber movilidad de nuestra energía. Y la energía se mueve de otras maneras, moviendo el cuerpo. Entonces, en este tiempo, mi sitio, en que estamos muchas horas frente al computador, rompe tus horas de trabajo. Ojalá cada una, cada una hora. Mira, toma los primeros 15 minutitos de esta cápsula del calentamiento y ya tienes una manera de mover el cuerpo, desentumecerlo, prevenir, dolores, molestias y la sensación de cansancio con un estado mal sentado muchas horas. ¿Bien? Entonces, ahora ya con el cuerpo preparado, voy a mostrar el ejercicio de separar el cielo de la tierra para regular el meridiano del estómago y del brazo involucrado en la distancia. Te sugiero que solo lo observes primero y luego lo practicas conmigo. Lo voy a mostrar de frente, luego lo voy a mostrar de respiro. Comenzamos con el cuerpo relajado, los brazos colgando, hemos exhalado el aire, estamos vacíos. Inhalamos. Las manos se separan, una empuja hacia la tierra, la otra empuja hacia el cielo. Exhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Nota que los brazos suben y bajan por el centro del cuerpo. Enhalamos. Enhalamos. 18 Under Nom Tocon. Enhalamos. Enhalamos. 22 Sprтории. 8 Under allocated. lo voy a mostrar de perfil para que veas qué es lo que ocurre con la espalda comenzamos como decíamos con el cuerpo desgastado y la mano está abajo entonces inhalamos una mano sube exhalamos regafando la espalda llico 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 Bien, ahora que viste el plan general del ejercicio vamos a explicar algunos detallitos importantes. Primero, la palma que empuja hacia la tierra tiene energía, tiene fuerza, no es simplemente colgar la mano, es estirar los tendones del brazo, del antebrazo, con fuerza hacia abajo. La palma presiona hacia el piso con energía, no está muerta, empuja hacia abajo activamente. La dirección de los dedos es hacia adelante. Ok, eso es lo primero. Segundo, la palma que empuja hacia el cielo también tiene energía. Imagínate que quiere hacer un espacio entre el cielo y la tierra, por lo tanto, empuja con igual fuerza hacia abajo y hacia arriba. Bien, eso es lo primero. Palma abajo, palma arriba. Lo segundo, al final del arco que describimos con la columna es completamente lícito, es posible y recomendable abrir la boca para permitir relajar el cuerpo. Entonces, palma abajo, palma arriba, arco dentro del cuerpo, boca abierta. Vamos a practicar un poquito ahora. Un oto acceso. Gracias. 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 Y descansando un segundo. Bien. Es normal que en la práctica de Qigong, cuando uno está ventilando, oxigenando activamente, sienta un pequeño mareo. La idea es no llegar a ese límite, sino evitarlo antes del esfuerzo del ejercicio, antes de sentir que el equilibrio se está comprometido. Bien. Para eso, hay cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, podría suceder que sientas que, cuando vas a la mitad del movimiento, ya inhalaste todo lo que podías. Entonces, ahí tenemos dos opciones. Seguir metiendo aire a la fuerza, empujando con fuerza y forzando mi límite, y eso me va a hacer sentir incómodo. Bien. La otra opción es simplemente seguir el flujo natural de la respiración. ¿Qué significa eso? Terminaste de inhalar, entonces naturalmente comienza la exhalación. Entonces, otra variante de este ejercicio puede ser, inhalamos, y si sentimos que aquí ya estamos completamente llenos, continuamos el movimiento exhalando. exhalamos. En fin. Inhalar. Exhalamos. ¿Te fijas? Entonces, en vez de hacer una sola gran inspiración larga, una sola gran exhalación larga, estamos haciendo cuatro tiempos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y así sucesivamente. Entonces, lo importante es que cada uno ajuste su ritmo de respiración a la práctica. ¿Bien? Eso es importante. Movimiento y respiración en unos puntos. No me muevo sin respirar, no respiro sin... ¿Ok? Un último detallito para ir saliendo la cápsula el día de hoy. Cuando eleo una palma, vamos a cuidar que nuestra estructura no se desestabilice por tratar de llegar a éxitos. Sino que nos tenemos los hombros al mismo nivel todo el tiempo. Fíjate en tu unido. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos de atrás. Eso, ¿sí? Voy a mostrar el error. Lo que no deberíamos hacer. Y inhalamos. Ahí perdí la estructura, mi columna, perdí la verticalidad. Estoy trabajando mucho con mi palma. Bien, entonces, espalda derechita. Lo hacemos un par de veces más y cerramos nuestro cápsula de hoy con un masaje. Y inhalamos arriba. Sigue tu propia respiración. Sigue tu propia respiración. Gracias. Llevamos las manos al bajo vientre, cerramos los ojos un segundo, escaneamos nuestro cuerpo, buscando alguna tensión que haya podido quedar por ahí y guardada, y la relajamos exhalando. Muy bien, flotamos un poquito las palmas, me voy a acercar para que lo puedan ver. Y vamos a masajear la carita arriba y abajo. Los ejercicios de automasaje son parte importante en el Qigong, nos sirven para mantener nuestra salud. Desfasamos, una mano sube y la otra baja. Ahora, hacia atrás y salimos por el Qigong. Entramos por la frente, peinamos hacia atrás. Salimos por el Qigong. Te lo muestro de perfil para que lo veas. Relajamos el Qigong. Unos golpecitos suaves en el músculo trapecio. En la raíz del cuello. Cambiamos el otro brazo. Y, muy bien, terminamos nuestra cápsula de accounting del día de hoy. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!